Señores, grooming. ¿Qué es el grooming? Y algunos casos ya descubiertos con condenas aquí en San Rafael. Primer informe. El grooming básicamente es acosar a un menor sexualmente mediante celulares, notebook o aparatos así. En realidad designo un nuevo delito que se ha incorporado recientemente en el Código Penal, que es el delito de captación sexual de menores de edad a través de medios electrónicos, también llamados ciberacoso sexual infantil, y que implica la represión penal de la conducta de personas adultas que a través de medios informáticos o telemáticos contactan menores de edad con la intención de menoscabar su integridad sexual. Aunque usted no lo crea, todas las semanas hay casos de esta naturaleza denunciados ante la Fiscalía en San Rafael. Aproximadamente una o dos denuncias por semana, pero actualmente estamos trabajando en tres causas por semana por lo menos, unas doce causas al mes. ¿Y hay condenados ya? Sí, sí, hay varios condenados, incluso condenados por el delito de tentativa de grooming, que es un caso paradójico donde una persona intentó contactar a una menor de edad a través de la tela romboidal de un establecimiento educativo, donde una docente vio la conducta y se percató que a esta persona le estaba pasando un chocolate en cuyo interior contenía un número de teléfono. Es decir, evidentemente esta persona quería contactarse con esta menor de edad que tenía un retraso madurativo importante y que determinó una investigación, una provisión de acercamiento que el acusado violó en su momento, por lo que fue detenido y se resolvió toda la cuestión en una condena. La condena más conocida en nuestro departamento fue la del ex árbitro de fútbol infantil. Y lo grave del asunto es que este señor se hacía pasar por un nieto que había sido compañero de la niña que estaba siendo víctima de esta captación, e incluso en algún momento de la conversación termina admitiendo quién es y su edad, lo que determina la acusación y posterior condena a esta persona. Condenar a Raúl Salvador Juárez Flores a la pena de tres años de prisión con costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de ciberacoso sexual infantil previsto y penado en el artículo 131 y 45 del Código Penal. Hace poco condenaron a un tipo que había comenzado a acosar por WhatsApp a una niña que él conocía. Un amiguito de la víctima alertó al papá de la niña sobre lo que estaba pasando y así fue que la justicia pudo descubrir al delincuente. El caso había comenzado cuando el degenerado le preguntaba si estaba sola, le relataba por ejemplo que se iba a bañar y le proponía actos irreproducibles en este informe. Pero eso fue allá por 2019 y ya vamos a comentar cómo terminó esa historia. Pero hay una de la semana pasada que demuestra que al acosador de niño no le preocupa nada. Puede incluso encarar acosar a la hija de un policía, aun cuando ella le advierta que es menor de edad, que solo tiene 15 años. El papá de esta niña, puesto en conocimiento por su hija que estaba siendo víctima de la captación de una persona, que con claras intenciones sexuales le estaba escribiendo, incluso la niña le advierte y le dice literalmente ubicate, tengo tal edad. Y la persona adulta no desiste de su intención de provocar un encuentro con la menor con finalidad sexual. Por lo que el papá hace una denuncia online, es citado a la comisaría, se practicó una inspección ocular del teléfono, se practicó un allanamiento en el domicilio del sospechado y fue detenido y acusado del delito de grumina al día de la fecha de recuperado de la libertad bajo ciertas reglas de conducta. Este caso no pasó abuso, pero el que les estábamos narrando del año 2019, sí. La criatura fue a ver al hombre, dueño de un gimnasio, y allí éste le realizó tocamientos, que lo terminaron condenando entonces por los dos delitos, el grumen y el abuso. A dos años de prisión. Otro de los condenados en San Rafael se había puesto en contacto con una niña diciéndole que era un admirador suyo y ofreciéndole mil pesos si ella hacía lo que le pedía. Pero claro, debía percatarse de que la nena estuviera sola para poder seguir con la conversación por WhatsApp. Pero el caso que nos interesa hoy es el que se descubrió la semana pasada y que revelamos en exclusiva. Un chofer de colectivo en un distrito San Rafaelino acosando a una nena de 14 años. El tipo realmente peligroso, según ya se pudo verificar en las primeras pericias de la causa, porque podemos estar ante uno de varios acosos cometidos por este mismo chofer. Sobre esa causa no puedo dar mucha información porque está en trámite e incipiente, incluso hay algunas medidas de prueba que se podrían frustrar si se ventila mucho al respecto del hecho, pero es algo que ha tomado estado público. Lo único que puedo decir es que tiene visos de credibilidad la investigación, incluso hemos obtenido alguna información de audio y de video que corroboraría los episodios. Son hechos que habrían sido cometidos no contra la voluntad de las víctimas, sino con la colaboración de las víctimas, que sería más de una. En la próxima parte de este informe, que lo vamos a ver después de la pausa, vamos a ir a cuestiones más contundentes. Vamos a conocer, por ejemplo, el caso del colectivero. Lo del colectivero es tremendo. Mire, hay por lo menos un audio que le manda a este tipo, a la nena, mientras va manejando. O sea, la va acosando por el teléfono y le va proponiendo cuestiones de carácter sexual a una nena de 13, 14 años, de San Rafael, este colectivero, mientras va manejando. O sea, no le importa ni siquiera la pérdida de la concentración del manejo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el ruido lo delata. El ruido del motor, la frenada y demás. Y me parece que este tipo, dentro de esa empresa, que aplaudo a la empresa porque lo sacaron de manera inmediata apenas supieron del hecho, un hecho que denunció el papá de esta nenita, este tipo me parece que viene haciendo grooming hace rato y no sería la única criatura a la que estaría atacando. Es gravísimo lo del colectivero. Y además, porque no sería el único colectivero. Hay algunas diferencias llamativas entre el delito de grooming y el delito de abuso sexual a menores. En el delito de abuso sexual se valora, sí, en el caso concreto, a medida de un aprovechamiento de la inexperiencia sexual del menor, que es el viejo delito de estupro. Y en el caso del grooming, bueno, vamos a entrar en una discusión, toda vez que es un delito que se ha incorporado muy reciente al Código Penal y existe toda una elaboración jurisprudencial en trámite para determinar los extremos de este delito. Otra discusión que existe es qué pasa cuando la víctima tiene 16 a 18 años de edad, porque un menor de edad, 17 años, podría prestar conformidad por una relación sexual, pero técnicamente una persona que la contacta con esa finalidad estaría cometiendo delito de grooming. Hace dos años hubo mucho revuelo en San Rafael porque en un colegio privado, religioso, el quiosquero de las fotocopias le mandaba mensajes de alto voltaje a una alumna. Veamos cómo terminó esa historia. Lo preocupante del caso y de la mayoría de los casos es que son personas que siempre se encuentran vinculados a ámbitos donde concurren muchos niños. En este caso el acusado no solo era empleado del bufet del colegio, sino que era profesor de educación física o entrenador de algunos equipos donde concurrían muchos niños. Los mensajes que le mandaba a esta persona eran aberrantes y le provocó unas secuelas incluso en su vida cotidiana en cuanto a la vestimenta y un montón de cuestiones que le afectaron mucho. ¿Tuvo que cambiar su vestimenta para evitar ser acosada? Sí, no voy a profundizar mucho para perseguir la identidad de esta chica, ya es mayor de edad, pero sí que debió ser sometida a terapia, a tratamiento psicológico-psiquiátrico durante mucho tiempo y en el marco del tratamiento terapéutico surgió la posibilidad de evitar que esta causa fuera a juicio para que no fuera nuevamente revictimizada en un debate, sobre todo en una comunidad pequeña como San Rafael, donde este tipo de casos causa algún tipo de morbo y mucho interés social y que la identidad de las víctimas lamentablemente terminan siendo reveladas. Y con el consentimiento de la víctima y con el auspicio de los profesionales que la atendían, al acusado se le otorgó la suspensión del juicio a prueba bajo determinada regla de conducta. Pero atención que se puede dividir en dos tipos a los ciberacosadores. Está el que directamente revela su identidad al primer momento y sus intenciones son claras, que va al choque, que equivaldría al piropeador de la calle, es decir, el que le dice guarangadas a una niña en la calle lo va a hacer a través de un teléfono. No sé si alguna vez tiene éxito en sus intenciones del escarceo de seducir a una persona con ese tipo de conductas. El más peligroso es el que esconde su identidad, se hace pasar por niño, y allí los mensajes en WhatsApp, Telegram, no son la única herramienta. Lo pueden hacer en los juegos online, cuando se contactan con tu hijo, simulando tener su misma edad. Finge su identidad y su edad haciéndose pasar por un niño o un adolescente de la edad de sus víctimas, que es el caso del árbitro de fútbol, que se hacía pasar al principio, al comenzar el contacto, por uno de sus nietos, fingía la identidad de uno de sus nietos. O uno de los casos de los últimos detenidos de material de abuso sexual infantil, que usaba un perfil bajo el nombre de Carla López, una niña de aproximadamente 10 años, y en realidad se encontraba el acusado detrás de esa pantalla. Y después tenemos los groomers profesionales que buscan algo que es muy preocupante, toda vez que son extranjeros generalmente, que su intención es captar a niños o niñas a través del intercambio de algún tipo de beneficio virtual, como por ejemplo Robux, o algún otro tipo de moneda o token de intercambio en los juegos a los que participan los chicos. A cambio de alguna fotografía en ropa interior, y luego comienza un proceso de extorsión al niño con revelar esa fotografía a sus familiares o grupo de amigos, o incluso a los docentes del colegio donde asisten. A cambio de no revelarlo, le solicitan aún más y más material, haciéndolo incurrir en conductas sexuales, homosexuales, o introducción de objetos, otro tipo de conductas. Además, el autor lo que pretende es conseguir material de abuso infantil inédito que se puede comercializar a un muy elevado valor. Un nene de San Rafael se dio cuenta, bloquearon al acosador, pero la venganza del delincuente fue terrible. Hemos tenido casos muy graves acá en el subprovincial relacionados con ellos, de niños que han sido, se ha destruido su psiquis a consecuencia de las conductas que estos sujetos los llevaron a cometer, y que en uno de los casos concluyó con una revelación del niño a sus progenitores, bloqueo de todas sus redes sociales, y el acosador cumplió lo que prometió, le repartió el material que había obtenido el niño a todos sus familiares, ha llegado en venganza de no continuar suministriándole el material. ¿Qué edad de ese pobre pibe? No, no, niños muy pequeños. Muy pequeños. Muy pequeños. O sea, estamos hablando de casos de secundaria y eventualmente de primaria también. Sí, sí, la mayoría son de niños menores de 12, 13 años de edad. Hace un mes y medio, varios allanamientos permitieron descubrir dos casos de grooming graves, uno en San Rafael y otro en Malargue. El caso de Malargue, el allanamiento se derivó a través de una denuncia que se radicó en Vallablanca, donde el papá de un nene de muy corta edad había sido víctima de un contacto por una persona que no está identificada. En el curso de investigación se determinó que la niña estaba a nombre de una persona que está vinculada con los taxis, los remises en la ciudad de Malargue. Pero en el marco del allanamiento se determinó que el autor del hecho era uno de sus hijos, que incluso es menor de edad, pero tiene incluso un trámite de una causa por abuso sexual. Y por lo tanto pasó esa causa a la órbita de la Fiscalía Penal de Menores de Malargue. Y el segundo caso que fue cometido acá en la ciudad de San Rafael, que era preocupante toda vez que a una niña se le estaba exhibiendo un arma de fuego para obtener material de abuso sexual infantil, es decir, fotografía de niña desnuda, se determinó dos cosas. Primero que el arma de fuego que había exhibido era un arma de utilería, es decir, afortunadamente no era un arma real. Lo más importante del informe es que hay maneras de proteger a los chicos. Que el niño sepa utilizar el teléfono, que sea muy ducho, utilizar las redes sociales no implica que sepa protegerse. Tuvimos una serie de reuniones con papás de distintos colegios y la mayoría no sabían que se podía ocultar la foto de perfil de WhatsApp a las personas que no tenemos agendados como contacto. Es una muy buena forma de comenzar a protegerse de terceros, toda vez que si yo no agendo a una persona, al escribir esa opción en WhatsApp, esa persona no va a poder ver mi foto de perfil. Luego no brindar ningún tipo de información directo o indirectamente de los niños, como los uniformes del colegio, las actividades deportivas que realizan, al menos la foto de perfil de las redes sociales que utilizan, que generalmente es Instagram o WhatsApp o Telegram. Telegram tiene algunas funciones que son muy peligrosas, como por ejemplo personas cerca de mí, que si se activa o está activada por defecto esa opción, yo puedo saber qué personas que tienen Telegram están cerca de mí, pero esas personas también pueden saber qué niños tienen cerca de ellos, al saber qué personas tienen cerca y la fotografía de perfil. Existen muchos programas de control parental, como Family Link de Google, para poder controlar qué aplicaciones utilizan los niños y están entrando en los dispositivos. Incluso se podría prevenir con ello la ludopatía o la participación en juego virtual, que está lamentablemente tan en boga de la fecha, una problemática tan vigente. En caso de ocurrir un caso de grooming, primero que nada dialogar con los chicos, no recriminarles lo que ha ocurrido, porque no son responsables de nada, son víctimas, la responsabilidad siempre es del adulto. Hay que generar diálogo con los chicos para que puedan confiar en el papá, o en la mamá, o en un hermano mayor que los pueda acompañar. No confrontar al groomer, para que no borre información de las redes sociales ni oculte su identidad digital. Y concurrir con el dispositivo, hacer la denuncia acá a la fiscalía o a la comisaría más cercana. E incluso, si la cuestión es urgente, pueden hacer la denuncia online a través de la página del Ministerio Público Fiscal. Gracias por ver el video.